Y bueno, al final me decidí por editar la parte 2 de PVZ en Camtasia, y no sé por qué no me pongo a editar el video del trío de los weones flor y erizos, pero me... Aquí ven como de piola uso el Camtasia, y decir que esto lo estoy haciendo en menos de 30 minutos. Sony-san, ¿pero ahora qué pasará con el Sony Vegas? El Sony Vegas lo seguiré usando, pero para este video de prueba de edición, no lo uso, por obvias razones.